Marina Wendy Solterita Todo con las chelas arriba Solterita Wendy Adiós Y de espuma, 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 espuma Espuma, 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 espuma ¡Puey en el Chacay! ¡Pues suerte! ¡Pues suerte! ¡Pues suerte! ¡Pues suerte! ¡Arriba los cerveceros! ¡Pues suerte! ¡Games, la que tiene penencia! ¡Arriba los cerveceros! ¡Joey, Adi, un chacarillo! ¡Chacaymán! ¡Rumeri, un chacay! Gracias señor, mi vida soy saldero, gracias señor, soy saldero, yo soy saldero Que les importa, si me enero, si me borracho porque quiero Que les importa, si me enero, si yo también con mi plata Muchito Garrrú, son peti Chavo de San Juan de 2008, Wendy, pola y vida sabor Mujito Son terito rico feliz, soy solterito no pido más Son terito rico feliz Son terito no pido más Para Uchi, para Uchi, pola y vida sabor Pola y vida sabor Son terito rico feliz, soy solterito no pido más Solterito vivo feliz ¡Huéltalo! El Señor de los Cielos Loco Frank Mucho cariño Joel de Pilaro Somorani Jota Mañuco Suberanes Amores Mañuco Marino González ¿Qué tal les va hijo Marino? ¡Hola Polita! Guerrero Espectaculoso Luis Acostado está Luis ¡Hola Polita! ¡Ah! A ese Señor Si se entero Viva ese Señor A ese Señor Si se entero Viva ese Señor Que les importa Si me alejo Si me mangancha hoy Porque me quiero ¿Qué le importa? Si me alegro Si ya también con mi plata Soy solterito vivo feliz, soy solterito no pido más Soy solterito vivo feliz Soy solterito vivo feliz, soy solterito no pido más Soy solterito vivo feliz Soy solterito no pido más Ahora quiero que sepan que no hay nada que hacer Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, como eres, como eres mi vida real Siempre, siempre y siempre Te amaré, yo te amaré, como eres, como eres mi vida real Te amaré, yo te amaré, yo te amaré, como eres mi vida real Siempre, siempre y siempre Te amaré ¡Oh Manuel! ¡Oh Manuel! Un gran saludo a Manuel, de parte de sus sueros que lo quieren mucho ¡Oh Cito! Yo te canto a Manuel ¡Bueno Carlitos! ¡El dormitaño! ¡Bueno Manuel! ¡Ah Chacal! Un saludo a Manuel, de parte de sus sueros que lo quieren mucho Lu Soltero Y su cuñado también Checa Aymán Una En foods Miki Escarabello Mi cosa en encouraging soy Rosario Rosario me salve Es ma a blur Miki Escarabello ¿Utra vez? Ahora que te ha marchado te matas Quiero Con ese mundo me que se hace Se para Se, se para Se, se para Yo de Brasil me amado en sincero Yo no solo le dejo seré Yo de Brasil me amado Se, se para Se, se para Se, se para Se, se para Pensando solamente Que vas a regresar Solito de sufrir Solito de llorar Pensando solo en ti Te vas a regresar Mi amor Y ahora sí me muerto en sincero Yo no solo le dejo seré 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 Solito de llorar Solito de llorar Pensando solo en ti Que vas a regresar Solito de llorar Solito de llorar Para carritos Para los años Para Luis, para Sonny, del Ríos Armitaño, ¿qué tal? Chacal, mojalo, mojalo, mojalo Mojalo, mojalo Va Chacal A mi casa Manuel, corre Manuel, corre Corre Conchetumar, Chacal Gente del Ríos Armitaño A Chacal Manuel Para mi, a la gente Martín Que no puede estar sin su marido Chacal Para Yasmin Yaqui del Ríos Armitaño, Martín